Ayer la vi, y la vi tan llena de vida, tan llena de metas, llena de deseos Por primera vez la vi sonreír con el corazón Muy diferente a como yo la había conocido Demasiado diferente Esta es su historia Esta es la historia de una mujer que desde muy chica Nunca vio el amanecer, pues desde que tenía tres Su madre la abandonó, su destino era ser feliz, pero la vida le cambió Era la favorita de su padre, él la protegía, la amaba, la quería, pues era parte de su vida La niña consentida, que sin ojos feliz la hacía Desde que no la quiso mami, se encargó de sanar la herida Era perfecta su vida, aún sin tener a su madre, veía el mundo color de rosa Su amor era insuperable, lo tenía todo siendo niña Pues en todo era su padre, sin saber que a los siete años sería hija de nadie Su padre que tanto la amaba, sin culpa la dejó Y no fue decisión de él, fue decisión de Dios Se fue sin despedirse, pues su vida se agotaba Y desde los siete años la soledad me rompió Y de tanto que espero entre él Se siguió sintiendo sola Sigo llorando por horas Sintiendo que la vida es creer Viendo como estamos destrozando Dejando atrás un mundo color rosa Al fallecer el hombre que la amaba, la abuelita se encargó de ella Y desde entonces en su cielo no habían estrellas Se mataba trabajando, siendo una menor de edad Recibiendo maltrato, desprecio y mucha soledad Felicidad anhelaba y al parecer la abandonó La abuela que ella maltrataba, también el mundo dejó Con doce años se fue, con su hermana mayor Y poco tiempo después, ella se embarazó De un hombre que le prometió un amor verdadero Algo puro y sincero, prometiendo bajarle al cielo Se lo bajó con la ambición de llevarle a la cama Rompiéndole el corazón con golpes, mentiras y dramas Y con el tiempo, estuvo a punto de rendirse Se quedó sola otra vez, sintiendo más cicatriz Y de repente, un nuevo sol salió Su mundo volvió a girar Y su corazón salió Y de tanto que esperé Se siguió sintiendo sola Sigo lloro, lloro por horas Sintiendo que la vida es fe Viendo como estamos destrozando Dejando atrás un mundo color rosa Y siempre al final del túnel Se encuentra una luz, una esperanza Tú sabes que Después de la tormenta viene la calma Y ella consiguió la calma Siendo feliz por primera vez en su vida Donde nadie le va a fallar Es el Scrap